Suena la campana, primer round, una pelea que está siendo esperada con mucha expectativa. La pelea pasada terminó por la vía del knockout, pero hubo bastante controversia. Controversial debido a que Martín del Campo reclamó que le habían parado la contienda antes de que realmente se sintiera dañado. Ahí vemos rápidamente al chamaco del Valle de San Fernando, con calzón rojo, vivos blancos. Martín del Campo, calzón negro, vivos rojos, le llegó rápidamente Martín del Campo con su jab de izquierda. Vuelve y lo repite, tres jab seguidos, le ha metido Martín del Campo, cuatro. Bonito, perfecto el jab de izquierda de Martín del Campo, está repiqueteando en la fase del muchacho estudiante del Valle de San Fernando, Bobby Chacón. Y no hubo round de estudio, y es natural, los dos ya se enfrentaron una vez, así de que el round de estudio, el obligado round de estudio en la mayoría de las peleas, ya sale sobrando en esta. Y ahí vemos a Martín del Campo. Bonita mano, bonita labor le está haciendo con el jab de izquierda Martín del Campo a Chacón. Vuelve nuevamente Chacón a recibir el jab de izquierda de Martín del Campo. Y Martín del Campo parece tener esta noche a la afición a su favor. Vuelve nuevamente, bonito el jab, lo está manejando con mucha maestría. Otra vez, le echó la cabeza hacia atrás, ahí Martín del Campo, y ahora sí cambió su golpeo y se fue hacia los bajos de la humanidad de Bobby Chacón. Tercer hombre dentro de las hogas es Rudy Jordan. Bobby Chacón solamente ha perdido una vez en 22 combates profesionales, y el que lo venció fue Rubén Olivares, en este mismo lugar. En este mismo escenario. Ahí vuelve nuevamente Bobby Chacón. Tratando de forzar las acciones, pero Martín del Campo está boxeando inteligentemente. Sin duda se está llevando este round de calle Martín del Campo. Le está metiendo el jab de izquierda a placer. Ahora es Bobby Chacón quien trata de trabajar rápidamente los bajos del muchacho de Guadalajara. Mucha fortaleza en la humanidad de Chacón. Y ahí le llegó rápidamente Martín del Campo. Le ganó el golpeo. Del Campo ya sabe a lo que le está apuntando si se para a fajarse con Bobby Chacón. Está favorito Bobby Chacón en proporción de 10 a 7 para imponerse nuevamente sobre Martín del Campo. Sin embargo, en este primer round nos ha mostrado Martín del Campo que viene dispuesto a jugarse el todo por el todo. Ya quedan pocos segundos para finalizar este primer round. De una pelea pactada a 10. Lo prendió muy bonito ahí Martín del Campo cuando finaliza el primer round. Pelea pactada a 10 aquí en el fabuloso Forum. Suena la campana. Ya viene la acción rápidamente. Martín del Campo sigue manejando su jab de izquierda. Ahí le ganó muy bien el golpeo. Bobby Chacón trata de golpear al 3 con 1. Muy bonito. Lo prendió muy bien con la izquierda. Chacón a Martín del Campo. Lo hizo ir hacia atrás. José Luis Martín del Campo con su manager Willy Cachón. Su asistente Phil Silver. Ya se abre más de capa ahora sí Bobby Chacón. No sabemos si es que no respeta el punch de Martín del Campo. Ya que Martín del Campo también lo envió al enlonado en la primera confrontación que tuvieron. Un año y pico más tarde habría de perder frente a Vicente Saldívar. Intercambio de Galpos. No pasa nada ya que pasó muy bien los golpes Martín del Campo. Bobby Chacón tratando de llegarle lo más cerca posible a Martín del Campo. Él sabe que a distancia ya le llovió duro y tupido en el primer round. Intercambio de jazz pero ninguno de los dos llegó. José Luis Martín del Campo, 22 años de edad, 5 pies, 7 pulgadas. Un récord de 29 peleas ganadas, 2 perdidas con 16 nocauts en su haber. Bobby Chacón, 21 años de edad, 5 pies, 6 y media pulgadas. Un récord de 20 ganadas, una perdida, 18 nocauts. El récord este creemos que está en más, son 21 peleas ganadas, una perdida, ya que en San Diego ganó hace dos semanas. Así que son 21 peleas ganadas, una perdida, 19 nocauts en sabor. El único que lo ha noqueado es Rubén Mister Nocaut de Olivares, quien acaba a su vez de ser noqueado en Monterrey por Hart Heife. Y el respetable está con Martín del Campo, ahí lo acosa rápidamente Chacón a Martín del Campo. Cabecea muy bien ahí el jab. Ahora sí es Martín del Campo quien ataca muy bien a los bajos y repiquetea arriba también con la mano izquierda. Manejando muy bien la izquierda Martín del Campo, pero creemos que si se acordara que tiene la mano derecha lo haría mucho mejor. Y ahí tenemos a Chacón que lleva contra las cuerdas rápidamente a Martín del Campo, recibe una izquierda sólida. Chacón golpeó sólidamente con la izquierda al campo. Del Campo tuvo que irse rápidamente hacia atrás. Vuelve nuevamente, pero sin embargo se defiende muy bien Martín del Campo y ahí sí sacudió a Chacón. Vuelve nuevamente con la mano izquierda Martín del Campo. Todo indica que los entrenamientos de Martín del Campo se basaron en manejar la mano izquierda esta vez. Ahí hace fallar del campo a Chacón. Cuando suena la campana y finaliza el segundo round. Martín del Campo manejando muy bien la izquierda. Bobby Chacón en el segundo round trató de apretarle a los bajos y acortar distancias. Ahí lo vemos rápidamente. Vuelve Martín a hacer uso de su mano izquierda. Tercer hombre dentro de las hojas, Rudy Jordan. Le vemos a Martín del Campo, el mayor alcance. Ahora le llegó a los bajos, vuelve y le llega nuevamente a la cara. Chacón tratando de apretar distancias a como dé lugar. Ahí se lo prendió bonito. Una izquierda preciosa que le metió en pano mentón a Martín del Campo. Martín del Campo aguantó muy bien. No se resintió. Pero lo conectó precioso. Bastante emoción aquí dentro del público. Está apagando dividendos esta pelea. Primera pelea de la noche aquí en el Fabuloso Forum. Transmisión que llega a ustedes por cortesía de Spanish International Network. Ahora es Martín del Campo quien vuelve a hacer. Y le llegó a los bajos Martín allá a Chacón. Sentando muy bien su artillería Martín del Campo. Está cometiendo un error. Se está yendo a la calle. Ahora sí un óper precioso a los bajos. Parado completamente Chacón yendo hacia adelante. Ahí se va nuevamente contra las cuerdas Martín del Campo. Y ese es el error que está cometiendo del Campo. Está buscando las cuerdas inexplicablemente. Ya que su pelea está en el centro del entarimado. Ahí se quejó Martín. Ahora es Chacón quien está tratando de centrar su batería. Hacia la humanidad del campo. Del campo le responde muy bien con dividendos. Golpeó arriba y abajo. Perfecto. Ahora vuelve a manejar su jab de izquierda. Ahora sí le llegó nuevamente Chacón a del campo. Perdón, del campo a Chacón. Martín del Campo con calzón negro. Bobby Chacón, calzón rojo, vivos, blancos. Intercambio de golpes. Ahí se fue ligeramente hacia Taras Chacón. Vuelve nuevamente Martín del Campo a irse contra las cuerdas. Está cometiendo un grave error. Ahí le llegó rápidamente con el jab de izquierda a Martín del campo. Exhibiendo un jab de izquierda muy bien educado esta noche del campo. Ahí lo hizo fallar precioso a Chacón. Suena la campana finalizando el tercer round. Una pelea que está pactada a diez. Suena la campana, cuarto round. Vamos rápidamente, ahora es Chacón quien sale agresivo. Tirando sus bombazos. Del campo se limita a defenderse. Ahora sí se cruzan los dos. Llegó primero el jab del campo. Vuelve nuevamente Chacón a causar a del campo. Lo lleva contra las cuerdas. Se defiende muy bien allá del campo. Y le ganó en el golpeo a Chacón. La verdad es que o Bobby Chacón aguanta mucho o Martín del campo no pega muy duro. Porque lo ha cruzado en tres o cuatro ocasiones. Del campo a Chacón con todo lo que tiene. Y no lo ha movido siquiera. En cambio Chacón ya hizo sentir su golpeo fuerte a del campo en el round anterior. Están peleando los dos en el centro del entarimado. Pelea pactada a diez. Bobby Chacón de Zilmar, California. José Luis Martín del campo de Guadalajara a México. Pelea de revancha. Bonito le llegó. Precioso. Un volado de izquierda que se lo llevó en plena mandula. Ya Chacón y vuelve y le llega nuevamente con la izquierda. Le está lloviendo duro a Chacón en este round. Sin embargo replica muy bien. Muy buena condición por parte del muchacho del Valle de San Fernando. Aguantando a pie firme. El castigo que le está imponiendo. El caliciense que vuelve y le repiquetea en plena nariz. Ahora es Chacón quien está imponiendo ya su ritmo de pelea. Y volvió nuevamente un volado precioso de derecha. Y lo remata bonito con la zurda. Inteligente la pelea que está haciendo Martín del campo. Esta noche aquí en el fabuloso foro. Inteligentísima la pelea. Le está llegando por todos los lados a Bobby Chacón. Ahí trata Chacón de capear el vendaval. Pero la verdad que no tiene esa gracia, ese estilo que tienen la mayoría de boxeadores técnicos. Para pasar con elegancia los golpes. Se queda demasiado tieso de la cintura Chacón. Por lo que le llegan fácilmente. Intercambio de golpes. Y ahora sí sacó la mejor parte ahí Chacón. Hizo ir hacia atrás rápidamente a Martín del campo. Quien se repliega la defensiva. Ahí cruzaron a Martín del campo. Una derecha preciosa se la llevó toda Martín. Sin embargo, contragolpea nuevamente del campo. Bonito round. Y ahí podemos escuchar el grito de México cuando suena la campaña y nos vamos para la mitad de la pelea. Y es del campo quien está recibiendo a metralla y a dos manos. Se le salió Bobby Chacón rápidamente y le dijo esto es peleando. Rápidamente lo bombardeó a dos manos. Tercer hombre dentro de la zona Rudy Jordan. Que realmente no ha tenido mucho trabajo esta noche. Una pelea. Una pelea. Tendemos visto de todo. Pero emotiva. Por esto es que paga el público cuando rápidamente Martín del campo ya le llegó a los bajos a Chacón. Muy buena condición trae Chacón. Y la verdad es que Chacón es de los púgiles que tiene que depender de su condición física. Rubén Onivales lo aniquiló aquí en su última presentación en el fórum. Pero hace dos semanas reapareció. Ganando. Por knockout en 10 rounds en San Diego. Es Chacón quien lleva ahora la ofensiva. Golpeando bastante a los bajos Chacón. Y ahí tiene una ligera cortada. Efectivamente tiene una ligera cortada en el ojo derecho Martín del campo. Efectivamente está cortado en el ojo derecho Martín del campo. Pues sobre la ceja. Porque vemos que es en el rabillo del ojo. Lo cual no creemos que sea muy peligroso. Cuando le llega rápidamente ahí Chacón con una izquierda y una derecha. Vuelve nuevamente a repiquitar con la izquierda. Y se la repiqueteó una, dos, tres veces. Pero recibió un bonito izquierdazo por parte del campo. Contragolpeó muy bien al muchacho de Jalisco. Está cortado. Está cortado del campo. Ahí se llevó otra izquierda preciosa Chacón en plena cara. Precioso le llevó a los bajos ahí Martín del campo. Y lo contragolpeó arriba. Ahora sí Chacón parece que está despertando en este round. Lo han tenido dormido a base de jab de izquierda. Contraataca Chacón. Mete la cabeza. Ahí vemos que Chacón ya vio la cortada de Martín del campo. Y empezó a meter la cabeza. A ver si la cosa no llega tan a largo. Y logra abrirle más la herida que tiene del campo. Ahora sí le llevó con un upper de izquierda cortito. A plena mandíbula del campo. Ahora es Chacón quien está tratando de tomar control de la pelea. Suena la campana. Finaliza el quinto round. Repetimos una cortada pequeña tiene. Sobre la ceja Martín del campo. Ahí podemos oír el grito de México. Cuando suena la campana nos vamos para el sexto round. Es Martín del campo quien le gana rápidamente en el golpeo a Chacón. Pero Chacón repiquetea también muy bien arriba y abajo. Empieza a repiquetear Chacón a los bajos de Martín del campo. Quien ya parece que ha entrado un poco más cauteloso. Ahí ahora fue Martín del campo quien le llegó a los bajos a Chacón. Bastante emoción dentro del público. Unas 12.000 personas esta noche en el fabuloso fórum. En la voz de su servidor Luis Moreno. Ahí le ganó muy bien. Bonito le ganó Martín del campo. Fintó con la derecha a Bobby Chacón. No se comió la finta a Martín y le tiró la mano izquierda rápidamente. Pues uno de los defectos que tiene Chacón. Finta y se queda tranquilo. Cuando el boxeador es más vivo que él. Pues por lógica le ganan el golpeo. Se cruzan los dos con jab de izquierda sin mayor efectividad. Ahora sí es Martín del campo quien está llegando con la izquierda a Chacón. Y la verdad que Chacón debe estar soñando ese jab de izquierda esta noche de Martín del campo. Ahora es Chacón quien va contra las cuerdas. Intercambio de golpes. Saca la mejor parte el muchacho de Guadalajara. Otra vez con el jab de izquierda. Muy buen trabajo hicieron en la esquina de Martín del campo. Ya dejó de sangrar la herida. Bueno no era realmente peligrosa pero... Y eso duele amigos. Ahí dolió ese golpe a los bajos. Ese es Fául. Ahí vemos a Chacón. Quien sostiene por la nuca a Martín del campo. Ese es Fául y parece ser que del campo... Se le olvidó que estaba peleando y se dejó llevar rápidamente contra las cuerdas. Cuando lo prende muy bien Bobby Chacón. Ya lo prendió a Martín del campo. Lo está llevando contra las cuerdas. Un recto de derecha entra en plena mandíbula del muchacho Tapatío. Este tiene que replegarse rápidamente a la defensiva. Y esto es lo que ha hecho grandioso a Chacón. Cuando él ve que el boxeador está un poco dañado. Se lanza sobre su presa. Y él si no pide ni da cuartel. Cuando Chacón dice a irse encima. Se va señores. Y se va con todo lo que tiene. Suena la campana. Finalizando el round. Usando bastante su testa. Suena la campana. Nos vamos para el séptimo round. Le llegaron rápidamente. Le ganaron en el golpeo a Chacón. Perfecto. Precioso el job que le metió Martín del campo. Es una lástima que Martín se haya concentrado esta noche. Nada más en su job de izquierda. Ahí le ganaron el golpeo. Se lo ganó muy bien Bobo Chacón. Que enviaba Chacón contra las cuerdas a Martín. Martín sin embargo se repliega rápidamente hacia el centro. Allá con volado de derecha le llegó. Y ahora sí le ganó nuevamente con la izquierda Martín del campo. Una pelea izquierdista la que ha hecho del campo toda la noche. Si se acordara de tirar la derecha. Creo que le hubiera dado mucho más dividendos. Pero solamente se ha concentrado con la mano izquierda. En realidad ha hecho bastantes puntos con la mano izquierda. Pero desafortunadamente el boxeo es con las dos manos. Ha manejado muy bien la izquierda Martín del campo esta noche. Pero si hubiera ligado esas combinaciones con la derecha. Otro gallo estaría cantando a esta altura. Vuelve nuevamente a llegarle con la izquierda. La debe estar soñando Chacón esa izquierda. Y ahora sí le llegó con la derecha. Preciosa. Lo cogió desprevenido. Pues Chacón solamente está ya listo para recibir la izquierda. Y ahora es Chacón quien contragolpea muy bien. Le llegó rápidamente. Y se le va encima Martín del campo. Un jab. Lo cruza muy bien con la derecha. Sigue Chacón yendo hacia adelante. Martín del campo tratando de irse a la defensiva. Ahí se quejó. Chacón. No sabemos de qué se quejó. Pero trató de decirle al referee que algo mal había sucedido. Baja la guardia Chacón. Está esperando que le entre Martín del campo. Y ahí le llegó. Ahí sí le entró Martín del campo. Y le entró con la derecha. Foul. Le está cometiendo ahí Bobby Chacón. Al tener por la cabeza. A Martín del campo. Ahora está cruzando. Lo cruzaron ahí a Martín del campo. Quien se refiega contra las cuerdas. Ahora es el campo quien está metiendo. Bonito. Le metió un ópera ya precioso a Chacón. Se dolió Chacón. Y está prácticamente aguantando el embate de Martín del campo. Quien está llegando con toda clase de golpes. Lo tiene. Lo acorraló ahí contra la esquina. Y le dio artillería. Se comió toda la artillería a Bobby Chacón. Creemos que bloqueó algunos de los golpes. Pero cuando menos tres o cuatro fueron de impacto reservado. Y el público viviendo. El público viviendo a todo color. Por este séptimo round que vio dividendos. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí la parte donde Martín del campo acorraló a Bobby Chacón. Ahí lo vemos. Ahí hubo de todo. Testerazo. Ahí vemos cómo falló. Entra a los bajos muy bien del campo. Le dio con todo lo que traía Martín del campo ahí a Bobby Chacón. Bonita la derecha. Y ya lo decíamos. Y ahí con esa izquierda les hundió la cabeza. Y no es por la cuerda. Creemos que la cabeza de Bobby Chacón estaría en la primera silla. En la primera fila de Rinside. Hoy sábado 13 de octubre de 1973 aquí en el Fórum de Inglewood. Suena la campana. Nos vamos para el octavo round. Pelea pactada 10. Pelea de revancha que está pagando dividendos. Veamos rápidamente a Chacón. Chacón es un pújil que se recupera rápidamente. No hay por qué negarlo. Buena condición física trae Chacón esta noche. Sin embargo con todo y su condición no le valió ante Rubén Olívar. Es que lo doble gol. Ahí falla Chacón. Vemos rápidamente a Martín del Campo. Quien está equilibrando las acciones hasta este round. Bastante cerrada la pelea. Ahí notamos ya que el fórumulo derecho de Martín del Campo está listo a estallar también. El lado derecho de Martín del Campo bastante inflamado. Si bien la cortada la trabajaron muy bien y el 1-2 se lo repitió allá Bobby Chacón precioso. Ahora es del campo quien trae contra las cuerdas a Chacón. Chacón aguanta. Está cometiendo faula ahí Chacón al tener por la cabeza a Martín del Campo. Martín del Campo va hacia adelante. Sigue Martín del Campo allá bombardeando. Sin embargo Chacón le contesta muy bien. Bonito derechazo y le abrieron el fórumulo derecho a Martín del Campo. Se encuentra bastante grogui del campo en este round. El octavo round cuando le acaban de abrir el fórumulo derecho a Martín del Campo empieza a sangrar. Y Martín la verdad que está bastante dolido. Está bastante dolido así que tiene que recurrir al abrazo rápidamente. Chacón dominando las acciones en este octavo round. Lo prendió bonito allá con una derecha. Lo cimbró y le abrió el fórumulo derecho también. Así que ahora son dos las cortadas que tiene Martín. Ahí lo vemos. Están ahora contra las cuerdas del campo tiene Chacón. Ahora el plato se voltea. Y es del campo quien tiene que replegarse a la defensiva. Testerazo ahí por parte de Chacón. Usando mucho la cabeza de Chacón esta noche. Vuelve a tener, vuelve a contener por la cabeza Chacón del campo. Le llama la atención el referee. Tercer hombre dentro de la soga Rudy Jordan. Donde está ahora sí Chacón prácticamente en control de la pelea. Se dolió bastante Martín del campo al derechazo que le pegara. Y no se ha podido recuperar. No se ha podido recuperar cuando empiezan a sonar petardos allá en las graderías. Y el público emocionado. Octavo round de una pelea pactada. Díaz que está pagando dividendos. Y ahí le voltearon la cabeza a Martín del campo con un izquierdazo. Suena la campana. Finaliza este octavo round. Se va bastante maltrecho a su esquina. Bastante maltrecho a su esquina. Se va Martín del campo. Ya estamos en el noveno episodio. Y qué octavo round el que vimos amigos. Qué octavo round el que vimos. Creemos que Chacón ganó ese round. Pero del campo. ¡Oh bonito! Un upper de izquierda. Remató con la derecha. Y se fue a la lona Martín del campo. Se fue a la lona Martín del campo. Ahí lo vamos a ver rápidamente en cámara lenta. Vemos. Entra a la izquierda. Remata bien con la derecha. Se fue de bruce en Martín del campo. Se recargó en la última soga. Y están declarando. Efectivamente han declarado ganador. Ya el refería ha parado la pelea. Martín del campo se encontraba en mala, mala condición. Y ahí vemos el rostro de Martín del campo. Pero todo fue prácticamente la debacle del campo vino en el octavo round. Vamos viendo nuevamente en cámara lenta el knockout. 46 segundos into round number nine. Scoring the win by knockout. The up and coming schoolboy, Bobby Jacobo. The up and coming school movie. The up and coming schoolboy. It me 그리고 the out. The up and coming schoolboy. The up and coming school.